¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por quedarse con nosotros hasta tarde en este programa Contrarreloj. Es un gusto el poder platicar de los temas más sobresalientes de los últimos días, tanto en nuestro estado como en nuestro país y también fuera de las fronteras de México. Y esta noche me acompaña, ya como es costumbre en este espacio de Contrarreloj, mi compañera América Ortiz. ¿Cómo estás, América? ¿Cómo estás, mi querido Víctor? Qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo esta noche compartiendo efectivamente los temas, analizando y desmenuzando los temas que van marcando la agenda, la historia y la tendencia. No solo bien comentas en nuestro país, sino más allá. Así es. Por ahora vamos a estar nada más mi compañera América Ortiz y un servidor, porque parece ser, diría Pepe Váez, la medicina geriátrica, tanto a Pepe como a Miguel Puertonal les está haciendo efecto. Esperemos que ahorita en un momento más se puedan unir a nosotros a través de las plataformas digitales, a través de esta conexión que hacemos con ellos de manera remota. Por lo pronto, dijimos, ya es tarde, usted no se puede desvelar. Así que vamos a ir iniciando este espacio de opinión. Y bueno, vamos a arrancar esta noche, América, amigos, platicando acerca de un tema bastante interesante, porque hace unos días, la semana pasada, el jueves, para ser exactos, el jueves de la semana pasada, pues daba, convocaba la ahora gobernadora electa, Livia Denise García Muñoz Ledo, gobernadora electa del estado de Guanajuato, convocó una rueda de prensa para dar a conocer algo sobre su nuevo comienzo, como ella lo ha denominado. En un principio todos creíamos que iban a dar nombres. Sí, claro. Pensábamos que iba a decir, a ver, qué secretario, qué secretaria, pero bueno, así no fue, lamentablemente nos quedó de ver, ¿no? Sí, ni siquiera sí un por dónde podría ir. Había dos temas que creo que han sido punta medular, que es la seguridad y la procuración de justicia. Esperábamos saber quién iba a ser el secretario de seguridad pública en el estado, esperábamos conocer por dónde va la fiscalía del estado de Guanajuato. Exacto, recordando que son los dos cargos que ella prometió, sí o sí generaría cambios, no todos dependen de ella, ya lo hemos analizado en este mismo espacio, no todo depende de ella en el caso de la fiscalía del estado de Guanajuato, sin embargo sí esperábamos un norte, ¿no?, de cómo hacia dónde podría ir, pero no ocurrió. No ocurrió, no fue anuncio de nombres, al menos nombres, ¿no?, de secretarios, pero sí fue un anuncio de cambio de nombres de secretarías. Así es, ella, pues como un primer paso para el llamado nuevo comienzo para el estado de Guanajuato, pues fue justamente cambiarle los nombres a las secretarías, unas se van, otras se fusionan, y unas más, pues prácticamente quedaron eliminadas, algunas figuras quedaron eliminadas, y otras más de nueva creación. Sí, es lo que ha mencionado, entre las que destacan los cambios de nombre, pues es prácticamente la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ya no serán las FESPES, como le conocemos, ahora será la Secretaría de Seguridad y Paz, por ejemplo, o la Secretaría de Agroalimentaria y Rural, ya tampoco será como tal, ahora será la Secretaría del Campo. O la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, que ahora será la Secretaría de Economía, nada más, muy similar a lo que sería a nivel nacional. La fusión de estas dos secretarías, o de estas dos áreas que atiende el gobierno estatal, me refiero precisamente a la Comisión Estatal del Agua, que ya no va a existir como tal, que se fusiona a la Secretaría de Medio Ambiente, que ya no será Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Ahora, la fusión de estas dos áreas se convierten en la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, que es de los cambios que, por ejemplo, se pueden vislumbrar. Así es, o aquellas secretarías, también dio a conocer Livia Denis García Muñoz Ledo, la creación de nuevas secretarías, por ejemplo, esta parte importante para la cuestión de derechos humanos, la parte de la consejería jurídica, o, por ejemplo, la que me llamó mucho la atención fue esta secretaría dedicada a la energía, esta Secretaría de Energía, algo nuevo, buscando esa parte importante de la energía, será tanto renovable como no renovable, seguramente la que esté a cargo o lo que estará buscando esta secretaría. Y hubo otras que definitivamente desaparecieron y que ahorita lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Entre las que desaparecen, por ejemplo, y ahorita lo vamos a platicar más a detalle, está la jefatura de gabinete, que ya no existe, pero se crea esta consejería jurídica del Ejecutivo, que entonces va a ser como más de recomendación de no te metas en problemas jurídicos y la asesoría va a estar a la orden del día, me imagino yo en un área como esta. Así es, y bueno, creo que ya aquí está con nosotros mi estimado Pepe Baez. Pepe, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenido, amigo. No entiendo que no debo automedicarse por hacerle caso a mi querido Miguel Ángel Puertolaz con las recomendaciones que da, pero no lo vuelvo a hacer. Les mando un abrazo con mucho cariño, es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches. Arrancábamos aquí el programa, apenas estábamos iniciando sobre este primer tema del llamado nuevo comienzo del anuncio que hizo Olivia Denise García Muñoz Ledo el jueves pasado, casi ya una semana de este anuncio, que esperábamos que diera nombres, no dio nombres, nada más dio a conocer cambio, pero de nombres de secretarías. Y justamente estamos platicando en esta parte de las secretarías que se fueron, las secretarías que llegaron, los cambios que hubieron y las que desaparecieron. Estábamos hablando ahorita a América Ortiz y un servidor sobre esta jefatura de gabinete que le duró muy poquito el gusto, menos de seis años y desapareció esta figura de jefatura de gabinete. Aquí algunos decían o algunos veían en esta figura de jefatura de gabinete como un vicegobernador y como que a lo mejor no gustó mucho. No sé qué haya pasado por ahí. Al final de cuentas, pues Olivia Denise dice no me sirve esta figura, vamos a quitarla, ¿no? No, mira, yo creo que sí funcionó y funcionó mucho. El trabajo de Charlie Alcántara fue sumamente complejo porque no solamente era coordinar a los secretarios, finalmente quien toma las decisiones es el gobernador. Pero yo creo que fue una dependencia o secretaría o jefatura que funcionó, Vic, Ami. Creo que funcionó porque finalmente también esta dependencia o esta dirección se encargaba mucho también de gestionar con los alcaldes. No fue una figura muy mediática que digamos, porque pues eran las situaciones, creo yo, internas del gobierno, las negociaciones, los acuerdos políticos para obra, para todo esto con los alcaldes. Yo creo que fue muy, una dirección muy importante que sí pudo haber funcionado. Por el otro lado, me parece importante también la decisión que toma Olivia Denise, decir a mí no me funciona así. La jefa del gabinete soy yo. Creo que también da una muestra de jerarquía sin necesidad de caer en algún otro, otra cuestión de prepotencia de todo esto. Pero creo que es importante. Hay mucha gente que probablemente aún no digiere el que tengamos a una dama electa ya como presidenta de la república o a una gobernadora electa. Creo que este tipo de situaciones, sin faltarle al respeto a nadie, sin cuestionar, sin meterte en broncas, el decir yo soy la jefa del gabinete, me parece un tema de autoridad bien enfocado. Y bueno, creo que todo tiene que evolucionar, Vic. A mí el gobierno, nosotros incluso como medios, una oficina, pues tiene que haber cambios, tienes que ir estructurando, viendo de qué manera te pueden salir mejor las cosas. No creo que podamos espantarnos de cambios y de movimientos. Sí, sí, creo que hay una crítica muy lógica con la desaparición, por ejemplo, de lo del migrante, ¿no? Que creo que fue una secretaría que estuvo muy al pendiente de nuestros hermanos migrantes. Seguramente estará integrada a alguna de las otras secretarías que se impulsionan, pero ahí sí creo que es cuestionable porque a lo mejor no se nos explicó cómo se atendería ahora la situación de nuestros hermanos migrantes, ¿no? Claro, y el tema que también que vamos ahorita a tocar y vamos para allá, a esta parte de las secretarías que desaparecieron, y lo platicábamos justamente, América y yo, antes de entrar al aire, decíamos, bueno, esta secretaría del migrante, pues consideramos en este momento que es una secretaría crucial en el estado de Guanajuato, dada las circunstancias que se están viviendo en Centroamérica y que Guanajuato es un paso obligadísimo de migrantes. Y no se diga los paisanos que están en este momento en los Estados Unidos, porque recordemos que esta secretaría estaba más enfocada a los paisanos que están en los Estados Unidos. Si toco madera, dicen por ahí, si este señor Donald Trump llega a ganar las elecciones y entonces, ¿qué va a suceder con todos nuestros migrantes? Recordemos que la labor que se hizo en la secretaría del migrante a cargo de mi estimado John Hernández fue maravillosa y estaba muy de la mano con los migrantes. Recordemos episodios muy tristes, muy lamentables, como aquella vez que migrantes perdieron la vida en la caja de un tráiler y que John Hernández fue el primero del gobierno guanajuatense en acercarse con las familias, el tener ese vínculo con las familias tanto allá en Estados Unidos como aquí en México. Creo que sí es una secretaría vital. Como bien lo dices, Pepe, ojalá y sea un reacomodo, pero yo creo que sí hace falta que sea una figura como secretaría, porque luego lo que sucede es que las delegan a una dirección o las delegan a una subsecretaría y pierde fuerza, ¿no? Pierde fuerza totalmente. Yo también creo que debería de ser importante el que se retomara el trabajo de una secretaría de esta magnitud, porque bien lo dices, no solo son los migrantes mexicanos, guanajuatenses particularmente, que radican en Estados Unidos, sino también el tema de los migrantes que tienen tránsito por territorio guanajuatense. Y hay ciudades en donde vemos la presencia de migrantes de forma muy arraigada, como es el caso de Celaya, en donde incluso hay familias que ya radican prácticamente migrantes aquí, o el paso obligado de estos. Yo sí creo que tendría que ser un área que se tiene que retomar. Quizás entre el tema de la seguridad y la paz, a lo mejor le abran un espacio ahí. No sé en cuál parte podría estar cayendo, pero entonces sí sería, creo yo, un error el que no se determine como un área totalmente de trabajo específico para los migrantes. Bueno, quiero yo pensar, quiero yo pensar que a lo mejor siga esa secretaría, pero no se anunció, no lo sé. Que haya una segunda parte de presentación de secretarías. Pues sí, pues digo, a lo mejor estas fueron nada más como cambios, ¿no? Yo creo que más que nada, Amevic, y vamos a ser muy honestos, si no quiero ofender a nadie, pero ahorita hablabas de Juan Hernández, que creo que fue una figura elemental en la cuestión de migrantes, no solamente de nuestros migrantes, todas las actividades que se realizaban en ciudades con tanto guanajuatense, digo, me voy a ciudades de California, me voy a ciudades de Washington, de tantas cosas que vimos que se hacían, y que vaya, este Mineros de Plata, que era un programa hermoso, donde después de décadas de no ver a los hijos y a los nietos, los abuelitos se van a encontrar con ellos, y yo decía que no quería ofender a nadie, porque todo el trabajo de todo el mundo es respetable, pero yo veo una atención después de la salida de Juan Hernández, Juan Hernández es un rockstar, le encanta estar en los medios, platica mucho, difundía mucho, pero es un cuate totalmente erudito para lo que él estaba haciendo, creo que a raíz de su salida, esta secretaría se pierde un poco, o dejamos de saber de esta secretaría, a lo mejor sigue el mismo trabajo, pero yo lo noto a cuentagotas a cuando estaba Juan Hernández, con esto lo que quiero decir es que si se va a integrar, yo no coincido con América en que esto pueda ser a lo de seguridad, porque no, es un tema totalmente diferente, tal vez podría entrar en la parte donde hablaba Lidia Delis, de derechos humanos, de todo esto, pero sin que lo bajen a dirección, vaya, es algo que tiene que ser una secretaría, tomando en cuenta el número de inmigrantes que Guanajuato tiene, pues no solamente en los Estados Unidos, hay muchos otros países también donde ya hay presencia importante guanajuatenses, pero creo yo que sí sería un error también coincido con ustedes dos, el hecho de que desapareciera la figura de secretaría, aunque tendríamos que tener un perfil igual o más brillante que el que tuvo Juan Hernández, para mucha gente cuestionable su trabajo, pero creo que nosotros que tuvimos contacto con él y que nos hablaba y nos mandaba el WhatsApp, y ahí esto y ahí lo otro, sabemos la lucidez que tuvo esta secretaría y los avances y los apoyos que pudieron dar al sector migrante, ¿no? Ojalá y se pueda hacer esta reestructura o retomar esta secretaría tan importante. Y bueno, también la cuestión está, ya lo decíamos hace un instante, pues el por qué Lidia Delis haya decidido terminar con una jefatura de gabinete, que lo mencionabas acertadamente, Pepe, pues que era ese vínculo con alcaldes, era ese vínculo con la prensa, era ese vínculo importante. Habrá que cuestionar ahora a Lidia, pues por qué decidió quitar esa jefatura que, repito, ni seis años duró, o sea, prácticamente la propuso Diego Sinué y pues ya se va a acabar antes de que empiece el nuevo comienzo, ¿no? Entender también, Vic, que seguramente esto lo vamos a ver en los municipios y no tiene por qué espantarnos o por qué sorprendernos. Finalmente son diferentes, no quiere decir que no se coincida, tal vez en los ideales, en la manera de trabajar, pero vienen diferentes proyectos que probablemente te indiquen esos proyectos o esas promesas de campaña o esos compromisos que hiciste con los sectores en general, que tal vez no es a través de una jefatura de gabinete, tal vez es a través de que la gobernadora tenga más contacto, no sé, por ponerte un ejemplo con el sector empresarial o con el sector artesanal, ahora que veíamos la importantísima visita de Marcelo Ebrard con todo el sector zapatero, pues a lo mejor dentro del proyecto de Lidia no está que haya probablemente un intermediario que vaya abriendo el camino para que cuando se siente un gobernador, en este caso una gobernadora, se pueda llegar más rápido a soluciones o acuerdos. Yo creo más bien que es simple y sencillamente un estilo de trabajo, seguramente lo vamos a ver en Celaya, seguramente lo vamos a ver en muchos municipios que cambiaron de alcalde, pues que será otra forma de trabajar, yo creo que es algo que no debe de sorprendernos, igual que no nos debe de sorprender cuando hay cambios en las presidencias municipales de directores o de secretarios en el gobierno estatal, pues también si ustedes o yo no damos resultados en las empresas donde trabajamos, pues lo más seguro es que nos digan sabes qué, muchas gracias, que venga otra persona. Creo que el gobierno es lo mismo, quien dé resultados, qué bueno, que siga adelante y a lo mejor alguien que no está dando resultados o que no va de acuerdo al plan de gobierno estatal, federal, incluso o municipal, pues con permiso, compadre. A mí creo que nunca me han espantado los cambios, finalmente se requieren buscando que las cosas vayan mejor, aunque no siempre la fórmula sale. Mucho la atención también esta Secretaría de Derechos Humanos, porque creo que un tema del que se ha hablado mucho en últimas fechas es precisamente el garantizar los derechos humanos y creo yo tiene que ver también de una manera muy ligada, por ejemplo, a las madres buscadoras, a la seguridad, a la garantía laboral que debemos tener, y no me refiero a laboral con las empresas, sino la protección de los periodistas que dentro de esta conferencia de prensa también fue un tema que se le cuestionó a Livia, Denise García Muñoz Ledo y que ella pues garantizaba el trabajo de los periodistas. Esta área de derechos humanos a mí me parece muy muy positiva también, porque creo que hay mucho que se puede explotar desde el tema de seguridad, pero muchos otros temas donde hace falta pues justo el trabajo de garantía de derechos humanos. Claro, así es. Oigan, y hablando en plata pura, ¿qué tan conveniente es que para un gobierno se le cambie los nombres a las dependencias? ¿Qué no sería más barato o mejor decir, bueno, voy a cambiarlo desde adentro y no el cascarón? Digo, porque también hay que ser honestos y hay cuestionamientos de que dicen, bueno, le van a cambiar el nombre porque entonces van a tener que cambiar papelería, van a tener que cambiar esto, van a tener que cambiar lo otro, como para gastar más en lugar de poderse quedar con el mismo nombre. Digo, yo sé que cada gobierno le pone su toque especial, pero ¿creen que haya sido tan necesario que se haya dado estos cambios? Pues un cambio de esta magnitud evidentemente sí genera gastos extras, evidentemente estos que mencionas son reales, desde rotular de nueva cuenta los vehículos, los uniformes, la papelería, evidentemente sí genera un cambio, pero creo que en ocasiones es lo que se requiere para garantizar un cambio de visión, un cambio de cómo lo percibe la gente como cambio y al interior de las instituciones, aquí lo que no creo que deba pasar sería una cacería de brujas, por ejemplo, de ahora se van todos los empleados que estaban antes en la anterior secretaria, no creo que ocurra una circunstancia de esta, pero el hecho de que cambies el nombre, a lo mejor sí cambia esta visión y seguramente habrá algunas reglas, estatutos dentro de las mismas áreas que tendrán que generar cambios, eso es indiscutible. ¿Tú, Pepe, qué ibas a decir, Pepe? Fíjate que yo, por ejemplo, veo algunas direcciones y eso a mí me parece bueno, el cambio de nombre te voy a decir por qué, a lo mejor si decimos CDSU, América, tú, un servidor, sabemos qué es, porque en esto trabajamos, pero yo te firmo que si ahorita salimos cualquiera, nosotros estés a la calle y me decimos, oye, ¿qué opina el trabajo de la CDSU? Va a decir de qué me está hablando este cuate, ¿no? Creo que hay, es Daib, exactamente, yo creo que hay muchos nombres, Vic, que más allá del cambio del gasto de la papelería o todo eso, lo que buscan es tal vez ser más cercanos a la gente, ¿no? Que de alguna manera sepamos a dónde vamos a acudir, por ejemplo, creo que ahora la CDSU se va a llamar Secretaría de Desarrollo, ahí no me acuerdo el nombre completo, discúlpenme, pero era mucho más, mucho más digerible, ¿me entiendes?, que CDSU, o sea, los que estamos inmersos en esto de la comunicación, o seguramente los alcaldes o los numeradores, bueno, sabemos qué es, pero si un ciudadano, tú le dices, ¿sabe qué? Vaya a la oficina de CDSU para que le ayuden, va a decir, cábole, pero yo creo que es más bien una cuestión, si se me permite el término de empatía gramatical o auditiva con la ciudadanía del Estado de Guanajuato, más que buscar algún cambio, porque finalmente las figuras quedan igual, a la figura de las secretarías, algunas más renovadas, y de lo que comentábame también, que creo que es algo que no se me hace justo que lo viva la gente del gobierno federal, estatal o municipal, entendemos que se llega con nuevos equipos de trabajo, y entendemos que las cabezas normalmente cambian, no es una constante, ya lo vimos con el gabinete de Claudia Sheinbaum, seguramente lo veremos con el gabinete de Libia, pero, si no me equivoco, el día de la rueda de prensa, lo que comentaba Libia, era que no habría despidos masivos, que habría reacomodo de personas en las nuevas encomiendas que tendrá cada una de las secretarías. Habrá que esperar a que esto sea así, pero yo más que eso, retomando, perdón que me desvío un poquito con lo del personal, pero me pareció interesante lo comentó América, yo creo que más que el cambio de nombre, se busca que haya una mayor empatía entre estas dependencias y la ciudadanía, a través tal vez de nombres más cercanos a lo que realiza cada una de estas secretarías. Nada más te doy el dato, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, ahora se va a llamar Secretaría del Nuevo Comienzo. Ahí no hay mucho cambio entonces. No, bueno, pero ¿sabes qué? Fíjate, por ejemplo, esto que dices, no, 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 no tiene nada que ver, pero si tú eres Secretaría de Desarrollo Social y Humano, lo captas más que CEDESU, no sé si lo explico, creo que hay dependencias municipales, estatales, federales, que dices, ¿qué onda? ¿Pero si viste Secretaría del Nuevo Comienzo? Sí, sí, así llama, Secretaría del Nuevo Comienzo. Habrá que hacer una buena chamba ahí por parte de nosotros del gobierno del Estado difundiendo qué va a hacer, ¿no? O sea, yo lo comentaba por las siglas, ¿no? Sí, 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 claro. Que el cambio es así, pues no, no creo que no, no creo que ayude mucho. Sí, 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 y por ejemplo, otra que también me llamó la atención, digo, es a lo mejor sí poder un poquito más ad hoc, dice, Secretaría de la Honestidad, antes Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, digo, bueno, está como que un poquito más, este, más ad hoc, digo. Los nombres están así, medio, este, medio raros, medio, o sea, así como de, ¿cómo? Pero, este, sí, algunos traen como la idea, ¿no? La idea principal de lo que van a referirse y hay varias que, 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 así como lo comentas, este, pues sí, vienen así como con, con esa idea, la Secretaría de Campo, que es evidentemente la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, que antes sí, hasta mencionarla. Sí, era hasta trabalenguas, ¿no? No, hasta mencionarla toda, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, no, pues sí, era medio largo, ¿verdad? Entonces, este, igual, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, que ahora será la Secretaría de Obras Públicas, que, de hecho, venía como Secretaría de Obras Públicas y cambió, precisamente, a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, cambió totalmente, este, el, el nombre, en este caso, la Secretaría de Turismo, que, creo yo, en este caso, se le va a dar algunas otras funciones de más, porque será Secretaría de Turismo e Identidad. Así es, ahí, un complemento. Como que ahí va a haber un trabajo todavía más... Y, perdón, me regreso también al tema de los trabajadores, y en el área de comunicación social, creo que lo hemos visto muy seguido, este, que llegó, por ejemplo, la administración pasada a esta administración, los que veíamos antes con el gobernador, por ejemplo, ahora estaba en el área de comunicación social, de seguridad pública o de obras públicas, siempre ha habido como esa rotación de personal, a lo mejor no hay despidos, pero sí esa rotación del personal, que a lo mejor es lo que se espera en esta administración. Así es, así es, pero bueno, ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa. Este, ¿qué les parece si cambiamos ahora de tema? Y vamos a ver un cambio, pues, radical en el tema de esta noche. Vamos a hablar ahora de este virus, de este virus, el virus del mono, el M. pox, como se le conoce con su nombre técnico, este virus altamente contagioso. Es un virus que ya existía, que ya se habían dado casos a lo largo de varios años en nuestro planeta. La historia de la humanidad. Sí, incluso en nuestro país hay casos registrados. El detalle es que recientemente los científicos detectaron una nueva cepa, mucho más agresiva, mucho más contagiosa y también mucho más letal. Esta cepa comenzó a expandirse principalmente en la República del Congo y a partir de ahí lanza la alerta, lanza la alerta la Organización Mundial de la Salud y lanza la alerta porque se empezaron a detectar casos en países donde no se había registrado esta cepa tan agresiva. Por ejemplo, Suiza era un país en la que no se había registrado jamás un caso de extra naturaleza y ya comienzan a registrarse. Lanzan la alerta por la característica del contagio tan alto. Y bueno, dicen por ahí que esta historia parece repetirse a lo que habíamos vivido hace cuatro años atrás con el COVID-19. Yo lo platicaba, como ustedes saben, soy maestro de universidad, lo platicaba con mis alumnos, esta película, cómo la vivimos y por qué la cuestión que tenemos que estar muy alerta de la información porque yo recuerdo la Navidad del 2019, yo escuché la nota que en China había una gripe muy fuerte y no sé qué, eso fue en diciembre del 2019. Cuatro meses más tarde, marzo del 2020, ya estábamos todos en nuestra casa porque ya era una pandemia a nivel mundial. Cuatro meses tuvieron que pasar. Hoy estamos escuchando en las noticias internacionales que hay una cepa muy agresiva. Hoy, en este momento, en agosto del 2024, y dicen por ahí, toco madera para que ojalá que en cuatro meses podamos estar disfrutando de una Navidad en familia, como estamos acostumbrados, y no volvamos a estar encerrados como ya ocurrió en el 2020. Y más allá de lo encerrados, la salud, las pérdidas de vidas que se dio a raíz de la COVID-19 y que podría ser un... podría repetirse la historia. Hasta este momento, incluso como ocurrió hace cuatro años atrás con la COVID-19, pues era poca la información de la enfermedad como tal que se tenía. Bien comentas, esta enfermedad no es nueva, ya se había vivido... Ya existe. Ya existía, ya había casos desde hace muchos años atrás. Lo que se sabía hasta este momento de la enfermedad era que se contagiaba de inicio del animal a los seres humanos y que de entre los seres humanos debía existir un contacto muy cercano, vamos, una relación sexual, una cosa así, muy, muy cercana para que pudieras contagiarte de esta enfermedad. Pero ha habido tantos cambios, tantas mutaciones que se siguen dando de los virus y en este caso de la viruela del mono que hoy tenemos que estar muy alertas. Cuando lanzan una alerta mundial, la Organización Mundial de la Salud, creo que debemos de atenderla porque entonces implica que todos estamos en riesgo y no solo los que tienen relación con los monos y no solo los que viven en el Congo. Claro. Porque ya vimos cómo se puede regar y de nueva cuenta vemos cómo nuestras autoridades parecen un tanto tibias. Eso es a donde quería llegar. Un tanto tibias en reaccionar hoy, ahora, en agosto, a una enfermedad y no estarnos platicando cómo nos va a ir en cuatro meses después. Así es. Pepe, ¿tú qué opinas? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Vic. Y ahorita que comentabas esto de diciembre, es muy real lo que estás diciendo y ya cuando uno lo vive dices, caray, ¿qué está pasando? Ahí me tocó precisamente los primeros días de la pandemia estar de vacaciones en el extranjero con mi familia y recuerdo muy bien bajar del avión en Los Ángeles, California, recorrer los pasillos del aeropuerto y ver sobre todo gente de origen oriental. Bueno, no veías uno sin cubrebocas. Las filas en las distintas aerolíneas impresionantes. Esto, obviamente, ya lo sabían en Medio Oriente, ya lo sabían en Estados Unidos porque te obligaban a presentar ciertos exámenes, te ponían... Tú subías al avión, dependiendo de la línea aérea, pero subías al avión y te dan tu cubrebocas y póntelo, ¿no? Como mexicanos, digo, yo ya vine de regreso, no vi muchas noticias, tal vez diez o doce días que estuve de viaje, pero te das cuenta cómo los otros países van dos o tres pasos más adelante que nosotros. Ahora, hay que recordar que había un imbécil, López-Gatell, que todo lo minimizaba, ¿no? Incluso por todo respeto, el mismo presidente de la República, no pasa nada, y el escapulario y todo. El detente. Sí, no, no, qué tengo. Y Santita en la cartera. Y ustedes bésense y abrácense que no pasa nada. Yo no minimizaría esta situación porque es muy sencillo, muchas personas dirán, pues es en el Congo y es... Sí, sí, espérenme. Lo del COVID fue en Japón, ¿eh? Fue en Medio Oriente. Y en menos de lo que lo esperábamos, estábamos ya totalmente infestados a nivel mundial. Yo pongo este ejemplo, por eso se me hizo sumamente interesante, Vic, lo que comentabas. Es que en diciembre estaban todos en la casa. Sí, y en enero, que fue cuando yo estaba de viaje, mientras gente de Oriente, mientras gente estadounidense, la veía ya con el gel y con el cubrebocas. Uno como mexicano, te digo, me queda claro que tenía una semana, que esto se había expandido, yo no había visto noticias, pero te das cuenta cómo estos gobiernos, hablo del gobierno de países orientales, y Estados Unidos ya le han dicho a la gente, aguas, vas a viajar, esto y esto y esto y esto. Yo regresé en enero, febrero de viaje, y todavía no, ni siquiera en México, hablábamos de ponte el cubrebocas, ¿eh? Cuando comenzó todo lo fuerte, que fue cuando empezamos a oír esta sarta de estupideces de Hugo López-Gatell, secundado por el señor presidente de la República, fue cuando dices, a ver, espérame, si a mí en enero estoy viendo esto, que en mi país estamos vacunados contra todo, no nos va a pasar, sí creo que sin querer generar una alarma, pero ya vimos esa película con otras enfermedades, lo mismo, y vamos unos años atrás, en los dos miles, con la, ¿qué fue la influenza, no? Con Calderón. Sí, 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 sí. Vimos a un José Ángel Córdoba, que es el secretario de Salud, parando casetas, no pueden venir, esto, lo otro, hubo un daño muy fuerte en cuestión económica, turística, pero finalmente salimos avantes, y no hubo la cantidad de muertes que hubo con el COVID, a lo que voy con esto, y retomando lo que ustedes dos comentaban, es, resulta elemental, que hoy nuestras autoridades en materia de salud, tomen en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque parece ser que cuando no opinan como ellos, son neoliberales, y son de otras maneras de pensar, hay que estar muy al pendiente de esto, y no echarlo en saco roto, creo que como ciudadanos, con esto concluyo, por lo que tenemos que seguir entendiendo, es algo que es elemental, lo hemos platicado, Américo y yo, 20 mil veces en la radio, en 15 años estemos trabajando juntos, el lavado de manos, el cuidado sanitario, eso no necesitamos que venga una pandemia, para que tengamos que comprender, que eso es diario, no es nada más cuando venga una pandemia. Y nada más como dato adicional, solamente entre el 2020 y 2021, el COVID le quitó la vida a 15 millones de personas, 15 millones de personas en todo el mundo, eso tomando en cuenta las medidas, que algunos países sí fueron muy estrictos, al momento de aplicar el cierre, prácticamente el cierre de sus fronteras, el de no pasas y traes temperatura, cuando empezaron la aplicación de las vacunas, es si no traes esta vacuna de esta marca, no puedes pasar, exactamente, entonces creo que, sí aquí en nuestro país, ha estado muy laxos, ha habido registros, de la otra cepa, de la viruela del mono, de hecho ayer, ayer martes, la propia secretaria de salud en el estado, Ligia, Ligia de Arce Padilla, gracias, daba a conocer, que sí, que se habían registrado en 2023, en 2022, y en 2023, algunos casos, aquí en el estado de Guanajuato, pero que se había controlado, hasta este momento, hasta el día de hoy, hasta el día 21 de agosto del 2024, no se tiene un registro, en el estado de Guanajuato, de una persona, que tenga este virus, con esta cepa, de la viruela del mono, esperemos que así siga, y en caso de que se registre uno, uno en nuestro país, a partir de ese momento, las autoridades, pongan todo, toda la maquinaria, de seguridad, de seguridad en salud, a trabajar lo antes posible, para evitar que esto se salga de las manos, que lo consideren un problema, de salud pública, desde el caso uno, así de simple, claro, así es, ustedes recordarán, te digo, es nada más regresar, un poquito a la película, es regresarle un poquito a la película, y simplemente la parte de vacunación, ¿cuántos de nosotros, bendito Dios, tuvimos un trabajo, que nos permitió, aunque nos sigamos pagando, tener que ir al extranjero, vacunar a nuestros hijos, porque nuestro país, se tardó más de un año y medio, casi dos años, en llegar la vacuna, hubo vacunas, se echaron a perder, porque se estaba esperando, a que fuera un periodo electoral, para sacarlas, hay que tener memoria, y nos trata de estar culpando aquí, de todo, al gobierno federal, pero, fue un gobierno, poco sensible, poco empático, y que primeramente, dio importancia, a la cuestión política, que a la salud, de nosotros los mexicanos, insisto, creo que, muchos, afortunadamente, fue mi caso, seguramente el tuyo, Víctor, nos pudimos vacunar, como gente del magisterio, o que damos clases, muchos más, tuvimos que, sacar viajes a mes, sin interés, todo para llevarnos a nuestros hijos, a vacunar a Estados Unidos, algunos otros, tuvimos que llevarnos a nuestros papás, la vacuna para COVID, llegó a México, prácticamente dos años, después de iniciada, la emergencia sanitaria, entonces, yo coincido con ustedes, al primer caso, que llegáramos a tener, que ojalá y no sea así, en nuestro país, Osaguas, porque si no hay un cambio de chip, que esperemos que lo haya, con la llegada de la nueva presidenta, si no hay un cambio de chip, a este, ahí viene el lobo, va a salir el lobo, ahí te ve el lobo, vamos a tener consecuencias, fatales, indudablemente. Así la situación, ¿qué les parece? Hacemos la primera pausa, de esta noche, acompáñenos, es muy breve, porque todavía tenemos, más temas para seguir platicando, y debatiendo con usted. Gracias por continuar con nosotros, aquí en Contrarreloj, estamos entrando, a la recta final, de este, de este programa, de opinión, y bueno, nos quedamos platicando, y vamos a tocar un tema, muy importante, ya hablamos hace rato, del nuevo comienzo, de la próxima gobernadora, y primera gobernadora, de Guanajuato, Olivia Deniz, hablamos sobre, la viruela del mono, y hoy vamos a hablar también, sobre un tema, que nos debe de ocupar, y preocupar, a todos los mexicanos, porque, se estaría trastocando, algo tan importante, como es la justicia, en nuestro país, ¿quiénes serán, los que impartan, la justicia, en nuestro país? Hay una reforma, que se propuso, el pasado 5 de febrero, en el marco, del aniversario, de la constitución, política, de los Estados Unidos, mexicanos, el presidente de la república, mete 18 iniciativas, bueno, 20 iniciativas, 18 de ellas, que tienen que necesitar, una mayoría absoluta, para poderse, modificar, y bueno, en este momento, no lo puede hacer, pero, a partir de septiembre, lo podría hacer, el presidente de la república, y dentro de estas reformas, dentro de estas, modificaciones, a la constitución, está la elección, y cómo, y quiénes serán, los que impartan, justicia en nuestro país, me refiero, a los jueces, a los magistrados, que se encargan, de resolver, los problemas de justicia, en nuestro país, hoy, están de huelga, a nivel nacional, varios estados, de la república, obviamente, las sedes, donde tiene el poder judicial, de la federación, sedes, Guanajuato, no es la excepción, hoy, a las 10 de la mañana, se unieron, a esta huelga, a nivel nacional, y es un tema, que por más, que quieran decir, que no afecta, y que no, se está trastocando, la legitimidad, la democracia, de nuestro país, la división, de poderes, sí, sí se está haciendo, porque lo que planean hacer, pues no, los especialistas, dicen, no está bien hecho, porque no, no se ve viable, y eso me gustaría, platicarlo con ustedes, en un tema, pues tan crucial, para nuestro país, América. Sí, mi querido Víctor, tienes razón, creo que el tema, es muy importante, que no solo, nos debe preocupar, también nos debe ocupar, yo puedo imaginar, que a mí, no me puede importar, porque yo no tengo, ninguna sentencia, yo no tengo, ningún juicio, por mí, que no haga nada, pero de una u otra forma, nos va a impactar a todos, tarde o temprano, porque de inicio, está trastocando, como bien comentas, uno de los poderes, de nuestro país, todo lo que se evita, a raíz de este paro, todo lo que se suspende, precisamente, de juicios, y estaba yo, justamente, consultando información, de qué es lo que se va a pausar, a raíz de esta situación, y encontraba, algunos datos importantes, por ejemplo, en los juicios, los plazos establecidos, para contestar demandas, vistas, ofrecer pruebas, entre otros, no transcurrirán, o sea, suspenden actividades, y se suspenden los plazos, vamos, si tenías 20 días, para contestar, y se suspendía, o se fueron a paro, al día 15, hasta ahí se queda, y deja de contar, hasta que regresen, y entonces sigue el día 16, 17, así sucesivamente, para aquellos juzgados, y tribunales, que deben declarar, oficialmente, inhábiles, los días del paro, se tiene que decir, como día inhábil, para que no transcurran, este tema, en materias de amparo, que eso es más frecuente, y que no necesitamos, tener una denuncia, por algún hecho delictivo, de alto impacto, hay muchas veces, que gestionamos, un amparo, los jueces, deberán dar seguimiento, a las suspensiones, provisionales, o medidas cautelares, de cualquier materia, que se haya conseguido, antes del amparo, y los recursos de queja, que son impugnaciones, dentro de estos juicios, también serán recibidos, y tramitados, hay cosas que, no se pueden cambiar, en materia penal, los jueces, podrán resolver, la situación jurídica, de los procesados, conforme al sistema anterior, no al pausado, pero aún así, no deja de impactar, no deja de impactar, porque es un paro nacional, y es un paro indefinido, es decir, no nos vamos a ir a paro, dos días, no nos vamos a ir a paro, unas cuantas horas, no, pueden ser, meses, incluso, puede llegar el nuevo gobierno, y estar, los jueces, en paro, todo dependerá, pues, de que se les haga caso, de los acuerdos, a los que puedan llegar, Pepe, ¿tú qué opinas, sobre este tema? Lo que opiné, desde el primer día, Víctor, un capricho más, del gobierno, que tenemos actualmente, a nivel federal, y eso que comentan, de verdad, se me hace, sumamente relevante, para que lo tomemos en cuenta, para que toda la gente, que se fanatiza, defendiendo a uno, o otro partido político, entendamos que los ciudadanos, estamos mucho más allá, de los partidos políticos, tenemos mucho más importancia, que los partidos políticos, un funcionario, que tiene un tiempo, de caducidad, esperemos, porque para como vamos viendo, la cosa, híjole, va, pero, fíjate, lo veo tan preocupante, como lo que ayer, ayer martes, declaró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre estas huelgas, que son a nivel nacional, cito textual, a la mayoría, de los mexicanos, no les importa, la huelga, en el poder judicial, yo les diría, que hasta nos van a ayudar, tenemos la garantía, de que no van a dejar libres, a los delincuentes, cuando uno escucha esto, Víctor Amé, dices, de verdad, salió de la boca, el presidente de la república, yo creo que, que lejos, de ver algo, como una reforma, que yo sigo sosteniendo, lo que dije el día uno, mientras no hay un cambio, de leyes, mientras no, los mexicanos, nos sintamos realmente, amparados, por nuestras leyes, por nuestras autoridades, pues podrán hacer los cambios, que quieran, y seguirá siendo exactamente, lo mismo, pero, esta respuesta, del presidente de la república, a mí sí me preocupa, y me preocupa, porque creo que, como, la máxima autoridad, del pueblo de México, pues ese tipo de respuestas, espantan, digo, no sé, yo nunca seré presidente, de la república, pero me imagino, que alguien, en perfectas condiciones, estaría diciendo, a ver, vamos a ver, qué es lo que están buscando, cómo podemos negociar, aquí lo que hemos vivido, estos seis años, ha sido, que si no estás conmigo, estás contra mí, que si no piensas como yo, eres neoliberal, eres chayotero, eres, lo que hemos escuchado, seis años, en este sentido, pero esta respuesta, que da el presidente de la república, de verdad, se me hace sumamente preocupante, porque queda claro, que una vez más, el pueblo mexicano, no importamos un caramba, hablaban ustedes, de la manera, como se van a postergar, todos estos casos, todas estas situaciones, de gente, que no podemos saber, no tenemos idea, tal vez la mente, no nos da para imaginar, el suplicio, que han vivido, desde el momento, en que vivieron, alguna situación adversa, desde el momento, en que tuvieron que contratar, abogados, desde el momento, en que tuvieron que carearse, de todo este procedimiento, que vivimos los mexicanos, para el caso, que ustedes me digan, y escuchar una respuesta, de que, pues qué bueno, a quién le importa, creo que está equivocado, el señor presidente, porque a millones de mexicanos, seguramente nos importa, por supuesto, no, y te quedas hasta corto, mi querido Pepe, otra de las partes, que declara el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hacía referencia, por ejemplo, a que son borregos, a que quienes, a que quienes, atienden al paro, es este, borregada, por borregada, siguiendo solo, unos cuantos líderes, volvemos a lo mismo, sin escuchar, entonces, lo que sienten, piensan, necesitan, requieren, los trabajadores, del poder judicial, y ya de inicio, los calificó como borregos, sin escuchar sus, sus demandas, de los trabajadores, y a mí me brinca mucho, como el presidente, habla de borregos, digo, si, ¿cómo te explico, hablando de borregos, el presidente, cómo? O sea, perdón, perdón, digo, yo ni quiero hablar de más, pero creo que todos entendimos, ¿no? Entendimos el punto. Así es, oigan, pero a ver, esto, esto, para entenderlo, y para aterrizarlo, en esta mesa de debate, en esta mesa de discusión, se está yendo el poder judicial de la federación, a un paro indefinido, sí, lo mencionábamos, no va a haber juicios, no va a haber amparos, no va a haber salvo cuestiones urgentes, que han dicho ellos, que van a tener cuestiones meramente urgentes, todo lo demás, si usted tenía un juicio, de alguna herencia, o algo, o un divorcio, va a tener que esperar, porque no va a haber juzgados, que lo puedan atender, literal, los trabajadores del poder judicial de la federación, y de todos los magistrados y jueces, literal, están sintiendo, que esa reforma, que propuso el presidente de la república, está a días, de poderse aprobar, esa es la parte, que creo que nos debe de interesar, y debemos de tomar, todo el foco, estamos a unos días, de que esa propuesta, pueda ser votada, por los nuevos diputados, que hay que decirlo, van a ser mayoría, 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 del gobierno actual, junto con los aliados, junto con los aliados, van a tener esa mayoría absoluta, y la oposición, pues no va a poder hacer nada, aunque quisiera, entonces, la preocupación es, y el foco debe de ser también, la reforma, que estamos a días, de que esto ocurra, yo me pregunto, si llega a ocurrir, este cambio en la constitución, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer todos estos trabajadores? ¿Regresarán a sus áreas de trabajo, como si nada hubiese pasado, y continuarán? ¿O continuarán la huelga? ¿O continuarán la huelga? ¿O se va a desestabilizar, y se va a venir abajo, uno de los poderes, como lo es el Poder Judicial, en nuestro país? Perdóname, perdón Vic, pero quiero retomar, lo que daba a conocer, Ignacio Mier, el coordinador, de los diputados, de Morena, que decía, a ver, no, espérense, hay 60 puntos, que serán removidos, lo que no nos dijo, el señor Mier, es que estos 60 puntos, que quiero pensar, que su declaración, fue como, tranquilos, hombre, no es para tanto, no, si es para tanto, porque esos 60 puntos, tiene número, son total y absolutamente, irrelevantes, para la realidad, que estamos viviendo, en caso de que se apruebe, esta situación, entonces, creo que hay que tomarlo, muy, muy en cuenta, porque yo digo, eso fue la declaración, de Ignacio Mier, si no me equivoco, fue el viernes, corríganme, y el fin de semana, en el café, o en la comida, con la familia, con los amigos, no, espérate, ya dijeron, no, no, hay que leer, apuntar, el tiempo no nos da, pero hay que leer, estos 60 puntos, que no te, no te cambian, en nada, esto de lo que estás hablando, Vic, el panorama, que se podría venir, en caso de que esto fuera aprobado, no, me parece de verdad, un tema sumamente sensible, sumamente delicado, te digo, creo que la respuesta del presidente de la república, nos lo dice todo, no, no importa, hombre, tomémoslo bien, no van a liberar delincuentes, no, borregada, este tipo de situaciones, no es menor, y creo que todos sabíamos, el riesgo que existía, en caso de que la votación saliera, como el señor presidente, quería que saliera, finalmente con la mayoría, que todo le aprobara, creo que aquí, digo, insisto, como siempre digo, José el soñador, pues era importante, de verdad, que todos los distritos, los municipios, los estados, tratáramos, tratáramos, en base a las posibilidades, de ver al diputado, o diputada electa, y decirle, oiga, me preocupe esto, a ver qué implicación, nos pueden dar, o que por lo menos, se lleven la inquietud, de que gente de su distrito, gente de su estado, gente de su municipio, estamos preocupados, por ese tema. Y mira, y no, y no quiero ser, no quiero ser, este, aguafiestas, pero Pepe, eso que mencionas, lo están haciendo, están haciendo, están yendo, por todos los estados, de la república, los, los, como lo que hagamos de decir, van nada más, los afines, ah, y por más que han tratado, de justificar, la razón, de estos cambios, si estoy de acuerdo, hay algo que si es importante, cambiar la corrupción, eso me queda, me queda clarísimo, que debe haber un cambio, en la reforma, por supuesto, pero un cambio, tan drástico, me viene a la mente, lo que sucedía, muy al inicio, de este sexenio, ah, no está funcionando, vamos a quitarlo, a ver, espérate, no, no, no quites, mejor, revisa, qué es lo que está fallando, castiga, a quien está haciendo malas cosas, y entonces, así acabas con la corrupción, no se trata de dar, un plumazo, un carpetazo, para quererlo cambiar todo, qué es lo que quieren hacer aquí, quieren de un plumazo, quitar el proceso, de cómo elegir, a los magistrados, a una persona, o a una sociedad, que no tenemos la capacidad, para poderlo hacer, esto que tocas, es elemental, y por eso siempre digo, hay que regresar la película, ustedes se acuerdan, todo el previo, a la revocación de mandato, si tantos mexicanos, dicen que no están, de acuerdo conmigo, yo me voy, que fue cuando se hizo frase, famosa esta frase, de que se iba al rancho, allá con hombre, de medio extraño, que no quiero, no puedo decir aquí, voy a decir la dama de luz, la dama de luz, el rancho de la chingada, pero bueno, ya lo dije, a eso decían, así se llama el rancho, para que no me tilden de grosero, tú acuérdate de todo esto, hay que recordar, lo que costó, que verle el tiempo, en que se cuestionaba al INE, que si los consejeros, todo esto, hay que recordar, que fue un reverendo fracaso, en cuestión de participación ciudadana, y hay que recordar, de que aunque hubo varios estados, donde hubo gente, que dijo no, seguimos teniendo al mismo presidente, es decir, creo, que muchas de las determinaciones, que se han tomado en este país, en los últimos, cinco, casi seis años, han sido unas decisiones populistas, que finalmente, como dijimos hace rato, borregada, se me olvidó la palabra, borregada, paleros, también puedes usarla, son las fotos, que aplauden todo, lo que dice el señor, pero si nos regresamos, un poquito, te digo, se me vino a la mente, lo de la revocación, de mandato, porque cuántos meses, nos lo estuvieron diciendo, 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 habrá que ver, cuánto costó esto, en materia electoral, cuánta gente participó, cuánto material, se mandó a realizar, todo eso, ya no nos lo dicen, y hay que recordar, que esta, esta convocatoria al voto, para la revocación de mandato, no fue otra cosa, más que un fiasco, y un verdadero fracaso. Oigan, pues nos tenemos que despedir, porque ya, ya llegó el tiempo, ya ahora sí, el reloj, llegó en contra, ya es hora de dormir, y bueno, seguramente este tema, lo seguiremos hablando, la próxima semana, porque, seguramente, este paro de labores, por parte del Poder Judicial, seguirá dando, de qué hablar, a lo largo de los próximos días, yo por lo pronto, quiero agradecerles, América, Pepe, gracias por haber estado, esta noche, con nosotros en Contrarreloj, le mandamos un saludo, a Miguel Puertoraz, que va a estar en el quinto sueño, por la medicina geriátrica, diría mi estimado Pepe, esperemos que ya la próxima semana, esté con nosotros, por lo pronto, Pepe, muchas gracias, América, muchas gracias, gracias a usted, que se desveló con nosotros, yo soy Víctor Gómez, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!